Pues, métale pues. Yo ya voy cinco horas y media de directo. ¿Cinco horas y media de directo? Así de chill nomás, de chill. ¡Bacanazo! ¿Cómo? ¿Bacán, no? Una vez dije bacanazo y me dijeron que estaba mal. Y yo dije, no puede ser. Tuve un maestro que me enseñó el idioma Perú. Y me dijeron, no, pues no, no se dice bacanazo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Bacán? ¿Así? ¿Bacán? Bueno, yo digo bacanazo. La gente irá bacán. No, bacán no se escucha tan chido, ¿no? Bacanazo, se escucha con más carácter. ¡Claro! La gente que no sabe, pues no sabe de lo bueno. Pues expliqué yo. No sabe de lo bueno, pues. Bacanazo, pues. En Perú no decimos bacanazo. En verdad, en Perú no dicen bacanazo. El bacanazo lo digo yo, ¿no? O sea, bacán ni siquiera lo dicen en Perú, ¿o sí? Bacán sí. Ya veo. Y bacán es como chido. Claro, es como chido. Entonces sería como el equivalente a decir chidote. Está chido. Qué claro. Eso mismo, eso mismo. Chidorro. 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 Chidorro.